Bueno, nuestro tercer y último comentaristas es Antonio Zapata, que es doctor en Historia por la Universidad de Colombia y profesor universitario de la Pontificia Unidad Católica del Perú, además de uno de los entrevistados en este libro y por ende uno de nuestros protagonistas. Bueno, yo quiero empezar agradeciendo a Alberto Adrián Sen por la invitación de dirigir unas palabras delante de todos ustedes, reunidos todos, como decía, de izquierda, con el mismo sentimiento, como decía Ricardo hace unos instantes, de tal modo que es una oportunidad privilegiada. Luego, entre las distintas maneras para encarar una presentación de un libro, yo he elegido la que más me viene a mi condición, es decir, a explicar libros. Y entonces voy a presentarles una apreciación del libro, en qué consiste, qué es lo que dice, quiénes son sus protagonistas, cuáles son las preguntas que articulan el libro y qué queda pendiente o qué críticas se puedan hacer. Y bueno, encarado de esta manera, un primer punto es la ausencia de una definición de qué es izquierda. Y lo da por hecho, existe la izquierda. Y entonces se construye una historia de dónde viene, etc. Pero al no haber una herramienta conceptual que defina quiénes somos, entonces hay un problema luego con la última pregunta, ¿tendrá esto continuidad? Y por qué hay dificultad con la última pregunta, que es la crucial, ¿tendrá futuro la izquierda? Es definir qué significa ser de izquierda. Porque si uno piensa que ser de izquierda significa estar bajo el manto de la generación del 70, entonces probablemente ya no. Pero si ser de izquierda significa ciertos conceptos aplicados a temas cruciales, y los tenemos claros, entonces nos daremos cuenta que el sentimiento organizado en política alrededor de la justicia ha de permanecer. Está fuera de duda. Adoptará una forma diferente a la que tuvo en la generación del 70 y su producto político más importante, que es el relatado en este libro. Pero entonces, como punto de partida, me parece que el sujeto no está precisado. Y de esa manera, un libro importante, con una gran cantidad de aportes, con una enorme masa de información, parte con una carencia conceptual que luego le impide al final o le bloquea al final contestar la pregunta crucial sobre si sobrevivirá. Esta izquierda, de la cual se habla que ha pasado por auge y decadencia. De la decadencia viene la recuperación o la muerte. Esa reflexión sería bueno plantearla tomando en cuenta un concepto que nos permite encontrar el hilo de la respuesta para el mañana. Bueno, cierro aquí algo inicial sobre la presentación y luego decirles que encuentro dos partes en el libro. Una primera son los testimonios de unas 25 personalidades dirigentes de la izquierda. Ya se ha dicho esto por Anaí. Todos son dirigentes, lamentablemente. Es la élite política de la Izquierda Unida la que quedan registrados sus testimonios. La información es muy rica, muy interesante. Voy a tratar de resumir un poco, por lo menos los temas que salen. El que escribe una introducción a esto, a los testimonios, es Osmar González, que como es el que ha hecho las entrevistas, en su introducción presenta su cuestionario. ¿Qué les pregunta? Y afortunadamente les pregunta lo mismo. Entonces sigue un registro ordenado a 25 personas de la élite de izquierda de grandes temas. Y yo imagino que el día de mañana, en muchas tesis, en muchos estudios, al respecto de la izquierda, esta ha de ser una gran fuente de información por la variedad de posturas recogidas y también por el orden con el cual Osmar González ha manejado el cuestionario que presenta en su introducción. Bueno, entonces, ahí tenemos los siguientes temas. En primer lugar, bueno, la variedad de orígenes. Algunos vienen del comunismo, digamos, el viejo comunismo stalinista de los años 30, 40, algunos, pero muchísimos otros tienen otro tipo de acercamiento a lo que luego será la izquierda unida de los 80, una amplia variedad. Ahí está Alfredo Filomeno, que proviene de la democracia cristiana, y Rafael Roncayolo también. Entonces, uno de los temas sobre los cuales pregunta Osmar es su origen, es cómo te acercaste a la izquierda, y ahí se constata que la izquierda es una confluencia de puntos de partida muy diferentes. Bueno, en segundo lugar, otro de los temas es el tema del helasco. Es muy impresionante cómo en todos los que estuvimos en contra de Velasco hay autocrítica. Debimos comprender mejor, no valoramos que sí tenía tales y cuales propósitos progresistas y medidas que iban en esa dirección. No tuvimos en cuenta que por primera vez, y quizá única, en el Estado peruano se habló con otro lenguaje y se impulsaron medidas en favor, no pues de Pizarro, sino de Tupac Amaro. Entonces, el tema de Velasco es impresionante porque permite constatar una autocrítica generalizada. Otro tema también es el de sendero a la violencia. Y en el de sendero a la violencia, bueno, hay también el reconocimiento de un error colectivo que fue el de no haber zanjado pronto, el de no haberse diferenciado desde el comienzo de una manera tajante, de no haber entendido el problema que estaba planteado. Bueno, pero también es cierto que, malo que bueno, poco después se comprende y se empieza a diferenciar la izquierda. Pero el problema que relata en las entrevistas, que las hace un material de primera línea, el problema que relata en las entrevistas es la dificultad para diferenciarse en el terreno de la postura ideológica. Si a nivel del discurso nuestro mensaje era relativamente semejante, entonces, ¿cómo diferenciarse de quienes estaban llevando a cabo estos propósitos con la misma bandera de Mariátei de una manera violenta y terrorista? ¿Cómo diferenciarse si había superposición de mensajes, de algunos símbolos del color rojo, de la hoja y el martillo, que compartíamos con la gente de Sendero? Ese problema está relatado en muchas entrevistas de un modo como lacerante, cómo hacer para salir de ese entrampamiento de que, diga lo que diga, voy a aparecer ante la opinión pública como aliado de él. Bueno, en los relatos de los compañeros de patria, esto aparece de una manera más nítida aún, obviamente por la procedencia maoísta. En el caso del PUN y los que estaban en el PUN, el tema más en ese terreno será el MRTA, bueno, ¿cuál es tu apreciación del MRTA? El MRTA es un enemigo del pueblo, un aliado del pueblo, está de qué lado, de qué campo está políticamente hablando, y una indefinición frente al MRTA acompaña parte de la experiencia del PUN. Bueno, en ese sentido los relatos son fuente de mucha información sobre los motivos distintos para dudar, para tener alguna vacilación, para no posicionarse radicalmente en el bando de la democracia. Mientras que el grupo que se organiza alrededor de Barrantes sería pues el grupo que desde temprano se da cuenta que la democracia es un valor en sí, no es un instrumento para, sino es un valor en sí, y que la democracia, bueno, no viene del fusil, la democracia viene del consenso. Puedes tener fusiles y no tienes consenso y viene una revolución que te tumba, pregunten a los árabes. Y este, entonces este tema lo entiende un grupo y ese es el grupo que se organiza en torno a Barrantes. No todos, por supuesto, pero la mayor parte de los que temprano aprenden el valor de la democracia se halla en los grupos llamados moderados, mientras que quienes estábamos en los radicales éramos aquellos que por una o por otra razón, he tratado de dar pistas de la una y de la otra, pues no teníamos un zanjamiento tan claro con quienes estaban en armas en ese momento. Pues bien, este es otro de los temas que queda muy claro en la lectura que uno puede hacer de las entrevistas y violencia. Bueno, hay más también, ¿no? Y podría decir bastantes cosas sobre lo que uno puede aprender en la entrevista a cada uno de los amigos que aquí nos acompañan en primera fila, los que saludo, y que cada uno tiene sabrosas experiencias por contar. Pero... No, no. Perdón, perdón. Disculpen, disculpen. Nada de lo que diga ya se lo ha tomado en cuenta. Bueno, este es una parte del libro, una parte del libro donde 25 personas responden el cuestionario de Don Omar González, sus repreguntas y hay bastante información. A continuación, encontramos una segunda parte del libro en la cual el prólogo no es Osmar, sino más bien el mismo Beto, y da pie a dos ensayos, el ensayo de Guerra García y el ensayo de Díez Canseco. Bueno, estos son como ensayos, no como una entrevista, escrito por encargo de idea para este volumen y que componen como el corazón del libro. Estos son los ensayos que organizan lo que serían los dos puntos de vista principales al interior de Izquierda Unida, el de los moderados con Guerra García y el de los radicales con Javier Díez Canseco. Bueno, Guerra García sostiene de un modo muy claro y muy coherente que el problema precisamente del fracaso de Izquierda Unida habría sido su incapacidad para resolver la contradicción entre moderados y radicales. Que de esa manera los moderados debieron haberse desecho de los radicales temprano para luego poder ganar las elecciones de 1990 sin la presencia de estos grupos radicales que impedían gobernar porque estaban en otra dinámica, no en una dinámica electoral y democrática, sino en una dinámica revolucionaria. Pues bien, la opinión de Guerra García es que esta postura, en vez de zanjar pronto con los radicales, acompañan a los radicales hasta el final y cuando zanjan ya es demasiado tarde y acaban perdiendo a ambos. En resumen, a mí me parece que la opinión de Guerra García es clara, es bien coherente, pero deja de lado un problema esencial y este es que a la hora de la ruptura, en realidad no se rompió entre moderados y radicales, como se desprendería de su argumento, sino que del lado de los supuestos radicales estaba la izquierda cristiana, estaba el mismo Partido Comunista y ambos eran grupos más bien moderados, el Partido Comunista había estado con Velasco, había tenido una apreciación distinta a la de todos los otros que hoy día se autocritiquen, era el único que había estado en una posición más bien de empujar el carro de Velasco en cierta dirección más obrera, más popular, que los demás hoy día desearían haber compartido. Pero este grupo, el Partido Comunista y la izquierda cristiana, y concretamente Henry Piz, acompañan a los radicales. Si la ruptura hubiera sido como una candidatura de Escanseco versus la candidatura Barrantes, entonces el argumento de Guerra García sería comprensible, sería cierto. Pero como así no fue la ruptura y como es un moderado Piz versus otro moderado Barrantes, lo que tenemos que entender es que en esa ruptura se procesan otras variables, no solamente el debate que sí hubo, por supuesto que sí, entre moderados y radicales, sino otras variables que el ensayo de Guerra García es mi apreciación, no aborto. Por otro lado, el ensayo de Escanseco, me parece que es su trabajo más importante, es un largo ensayo, casi de 100 páginas, muy meditado, muy ordenado, con abundancia de citas, tomadas de documentos y de resoluciones del Comité Directivo Nacional de Izquierda Unida. Es decir, con esto quiero decir, es el trabajo ordenado de Recuerdo de Javier partiendo de su propia posición, ¿no? Como un dirigente del Grupo Directivo Nacional, ¿no? La élite política y cómo se procesan las cosas arriba en la cúpula. Bueno, este, como digo, es un ensayo meditado, Javier lo ordena en cuatro grandes tensiones, él cree que hubo cuatro grandes tensiones irresueltas en Ivo que explican el título del libro, la decadencia de la izquierda. Y bueno, uno primero, en opinión de Javier, es el siguiente debate, si estábamos o no en medio de una crisis de régimen. Si íbamos hacia una salida revolucionaria o contrarrevolucionaria versus aquellos que más bien confiaban más en la estabilidad de la democracia, aquellos que habrían confiado con barrantes en que la democracia tenía un largo aliento y que había que apostar a ella antes que apostar a este desenlace. Bueno, Javier relata las dos posturas, cómo se habrían manejado las oposiciones, pero quiero hacer notar que en el balance de la Asamblea Popular Nacional, que es como un punto clave de si se construían o no, pues, otros elementos de poder, en el balance de la Asamblea Popular Nacional reunida en 1987 en Vídeo, El Salvador, el balance que hace Díez Canseco sostiene que los acuerdos fueron positivos, pero que lamentablemente no se cumplieron. Dejo anotado este punto porque lo voy a retomar en el siguiente. Pues la segunda gran tensión habría sido entre si Izquierda Unida era una asociación de partidos, o si Izquierda Unida se abría a un militante un voto, se abría a simpatizantes, militantes de base, adherentes, simpatizantes realmente no organizados. Y lo que muestra el trabajo de Javier es que todas las resoluciones, desde muy temprano, son abrir. No es que hay un gran debate. Desde el comienzo se aprueba a abrir y nunca se implementa. Y el día que se implementa, se rompe. Así fue. Entonces, segunda vez de dos, dos veces de dos, que en el debate la postura correcta, por lo menos la que hoy día Díez Canseco aprecia como correcta, habría sido aprobada, y sin embargo no tiene la aprobación, incidencia en la realidad del frente. El frente no se mueve políticamente en la dirección de las políticas que aprueba. Sobre los temas esenciales, en el recuerdo de Javier. El tercero es igual, el pluralismo versus sectarismo. A la hora de la resolución de las contradicciones internas, todas las resoluciones defienden el pluralismo. Y sin embargo se practica el extremo o un sectarismo muy elevado, una intolerancia interna muy elevada, y el artículo de Javier presenta la lista de rupturas de partidos de este periodo, divisiones, que es muy importante, menos claro que en los 70, pero bien importante tomando en cuenta que estábamos en la escena legal, tomando en cuenta que teníamos entre manos un instrumento como Izquierda Unida, pues que era la segunda fuerza política nacional. Entonces, al respecto, el balance vuelve a ser el mismo, se predicaba pluralismo y se practicaba otra cosa, se practicaba sectarismo. Tres veces de tres. Y la cuarta gran tensión que identifica Javier tiene que ver sobre la violencia. Algo hemos hablado. Aquellos partidos que estaban tensionados porque su discurso tenía algo que ver con Sendero, y aquellos otros que nuestra atención más bien guardaba mayor conexión con el MRTA. En ese panorama, ¿qué es lo que estábamos discutiendo? Estábamos discutiendo ideas sobre la violencia, sobre el Estado, sobre si el Estado se apoya en la violencia organizada, sobre el papel de las Fuerzas Armadas en la transformación revolucionaria, y sobre si era necesario destruir o no a las Fuerzas Armadas, o ganar a las Fuerzas Armadas, o cómo hacerlo. No hay experiencia de participación en la violencia política de la década. Entonces, parece un debate de profesores, porque se trata no de orientar lo que se estaba haciendo en el terreno de la violencia, porque en el terreno de la violencia, malo que bueno, todos hicieron lo mismo, abstenerse. sino se trataba de discutir sobre las ideas a ser proclamadas, las ideas a ser dichas como verdades. Entonces, de los cuatro puntos de Javier, yo creo que lo que desprendo es uno. Aquí encuentro un grupo, Izquierda Unida, todos los que éramos, en el cual, pues, se predicaba algo que era muy importante, y que la prédica de esas palabras que se decían cobraba una importancia desmesurada, precisamente porque las verdades que se decían no se practicaban. Entonces, si tú tienes una distancia entre lo que predicas y lo que haces, ¿cuál es el cemento? El cemento es el dogma. El cemento es un discurso ideológico. Que unifica las partes. Entonces, de ahí la importancia del ideologismo en Izquierda Unida, que en el relato de Díez Canseco apuesta, apuesta, aprueba resoluciones en cierta dirección y no las cumple. Y cuando afronta su cuarto gran debate, el de la violencia, no es un debate sobre lo que alguno de los grupos estaba haciendo, sino sobre lo que se debería decir con respecto a la guerra iniciada por estos otros senderos luminosos de MRTA. Entonces, es un debate sobre posiciones, no sobre práctica, lo que se nos exhibe. Esa es mi conclusión. Mi conclusión es que el libro, en el fondo, sugiere que la causa de la derrota de Izquierda Unida tiene que ver con esos puntos. tiene que ver con el elevado dogmatismo, la elevada intolerancia, y junto a ella, la distancia, el divorcio, entre lo que se predica y lo que se hace. Bueno, cosa que, como todos sabemos, el gobierno actual es un ejemplo máximo de esta actitud. Y el de Alan también, ¿no? Y esto es importante porque en realidad son todos. Y entonces se trata de una tradición. Y el problema sería que Izquierda Unida no logró salirse de esa tradición. se inscribe en una tradición donde hay distancia entre lo que se aprueba en la dirección del partido o en la dirección del frente y lo que el frente hace, o se enfrasca en discusiones medio bizantinas, porque no se trata de orientar la práctica, sino de orientar lo que debemos decir frente a la práctica de otros. Entonces, en este caso, esa distancia en la forma de hacer política respondería a una cultura, a una cultura que viene de atrás, que sigue presente y en la cual Izquierda Unida no logró salir. de tal manera que queda pendiente al final nuevamente la pregunta que está planteada a lo largo del libro en todos los ensayos. ¿Tendrá esto algún futuro? Y la respuesta que emerge de la lectura de conjunto es esa, ¿no? que probablemente estamos confundiendo la extensión de la influencia de la generación del 70. Y estamos discutiendo sobre la generación del 70 como la selección de fútbol, ¿no? Como la maravillosa selección que nos llevó a ser, no sé, octavos, séptimos en un mundial. pero este ya no juegan si esa es la pregunta la respuesta probablemente es que la generación del 70 para tener algún heredero debería trabajarlo desde ahora, ¿no? Trabajar ya no a sus hijos con los cuales no ha funcionado sino más bien a sus nietos. Ahí hay más materia prima. A veces pasa que las generaciones idealistas no son seguidas sino por generaciones muy materialistas hasta pasados N años cuando se recupera el idealismo. Entonces no es tampoco que sea atributo particular del caso nuestro de los que estábamos en Izquierda Unida sino que ocurre en la historia en uno y en otro país a cada rato que los idealistas hayan mayores dificultades en ser seguidos generacionalmente porque a excesos de idealismo vienen hijos muy pragmáticos y bueno es el caso entonces esa es una idea ¿no? si de continuidad se trata yo creo que la generación del 70 su papel en este momento de su trayectoria vital es ese construir dejar algo instruir pensar por donde puede ir las próximas generaciones y que aquí el desafío es doble porque por un lado tienes el desafío de siempre ¿cuáles son los temas que le interesan a la nueva generación? pero en esta oportunidad ese desafío viene acompañado por uno segundo que lo hace más difícil que es el de la revolución de los medios ya no te diriges entre jóvenes ya no se dirigen a través de los métodos clásicos métodos clásicos que nosotros sí compartimos pero que vienen de los siglos anteriores que son el folleto y la asamblea eso ya no funciona entonces ahora para encontrar a las nuevas generaciones no solamente hay que hallar sus temas hay que hallar también sus nuevas formas de comunicación y de expresión y lograr destrezas en áreas que a nuestra edad nunca hubiéramos pensado que de pronto necesitáramos con tanta urgencia y este para terminar ya bueno este nada despedirme de ustedes muchas gracias 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 Gracias.